Mañana tras la sol, nunca quien se va a soñar a bajar un paso Nunca te olvidaré, se rega si algo me diría La vida, la vida, la vida, la vida Nunca te olvidaré, se rega si algo me diría ¿Por qué jamás dejarte nombrarme? Y ni con poder ir más a horas de soñarme Hasta tu misma vida, la vida, la знabelidad No cae si algo me diría Aunque Si La vida Mañana Cuando La sol Nunca te olvidaré, se rega si algo me dirá Nueva ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!